8.48 minutos de la mañana, tenemos nuevos casos de coronavirus que van, ya llegamos a 28 minutos. Acaba de ser el presidente de la república que está en el norte de nuestro país, está cumpliendo actividades oficiales en Piura, coordinando, entendemos, el despliegue de los servicios de salud y las medidas que acompañan la emergencia sanitaria por el coronavirus. Efectivamente, y está con nosotros también el doctor Oscar Ugarte que viene como representante de salud, es el que está coordinando estos temas con el gobierno central y además le tocó también la gripe H1N1 que recordemos tuvo altísimos niveles de mortalidad en países como México. A nosotros nos llevó, gracias a Dios, un poco más débil. Doctor Ugarte, es importantísimo que esta vez el Estado trabaje como un sistema de salud único, aunque sabemos que normalmente es el sistema de salud pública versus el seguro social. Es fundamental. Es fundamental. Eso es fundamental. ¿Y se está logrando o se están empezando a coordinar las acciones para que esto se logre? A ver, todos sabemos que tenemos un sistema fragmentado, ¿no es cierto? El ministerio tiene sus servicios de salud, el sector privado, etcétera, las sanidades, pero justamente se camina y esta es una política, ustedes han comentado en otras oportunidades, esto de las redes integradas. Esta es la oportunidad para que eso funcione. Eso ya no es teoría, ¿no es cierto? En buena hora hay una instancia en el máximo nivel donde están participando los diversos actores. Sin duda hay siempre la rectoría del Ministerio de Salud, E-Salud está participando y se están coordinando acciones en todos los niveles. Puedo enumerar algunos. El primero, que es lo que se ha comentado en estos días y que ha obligado a medidas del gobierno, el control en el aeropuerto, porque no había un eficiente control en el aeropuerto. En principio, de registro, de orientación y luego de aislamiento, que es una medida que ya se adoptó. Esto se está haciendo en forma conjunta, se ha dispuesto que 200 profesionales en equipos y en tres turnos se encarguen de eso. Es importante, doctor, porque nos decían que ese control era en el aeropuerto, pese a los esfuerzos que tenemos entendidos, se está desplegando, eran muy laxos todavía. Pero permítanos escuchar al Presidente de la República al momento de verificar ya el número de casos que tenemos actualmente en nuestro país del coronavirus. Todos los días para evaluar. Hoy día tenemos que comunicar que están verificados y comprobados 28 casos positivos a nivel nacional. 28 casos positivos. Pero ¿cuántas muestras hemos tomado? Hemos tomado como 980 muestras. Quiere decir que tenemos cerca de 960 que son negativos. ¿No casos son de Lima? ¿De qué zona? Básicamente están en Lima, básicamente son en Lima. Se ha visto que son personas que han estado en contacto con los primeros que han sido identificados como infectados. Obviamente el dato con detalles lo dará el Ministerio de Salud. Hay de los, como le digo, son cerca de mil muestras que se han tomado, 980 más o menos. De ellos la gran mayoría, 960 es negativo. Bueno, es lo que nos acaba de comunicar a los peruanos, el Presidente de la República, Martín Vizcarra, en una actividad en Piura. Pero, doctor Ugarte, usted nos decía que, por ejemplo, Salud también había dispuesto un número importante de personal médico en el aeropuerto. Así es. El personal Jorge Chávez, en turnos, además para cubrir todo el día. Se estimó que se requerían 200 profesionales. Salud comprometió 100. Ya desde ayer eso se está aportando. Hoy temprano en la mañana para este turno han ido 20 de salud con personal del MinSA, que está siendo reforzado también por Sanidades, en fin. ¿A quiénes se evalúa, doctor? Porque recibimos también mensajes y comunicaciones preocupantes de gente que va a recoger a sus familiares que llegan, por ejemplo, han llegado anoche también, bueno, todos los días, hasta el domingo va a ser así, de Italia. Y dicen, bueno, no presenta ningún síntoma, pero pasó sin ningún tipo de control o evaluación. Claro, eso, por ejemplo, no se ajusta a la norma, debería ser mucho más estricto desde el registro que ahora se está pidiendo que se haga en los aviones y que se remita la información a Lima antes de que llegue el vuelo, de tal manera que se sepa qué tipo de personas están viniendo, si alguien tiene síntomas o no, y se puede fácilmente canalizar. Yo espero que eso ya se esté implementando en estos momentos para poder orientar qué casos van a aislamiento domiciliario, como ya se ha explicado, y qué casos requerirían una evaluación médica, una evaluación clínica. Se ha instalado un servicio en el grupo aéreo número 8, que sería el primer filtro de chequeo, y luego a los hospitales de referencia. A esa instalación que está junto al aeropuerto. Exactamente, y de ahí podrá ser derivado en ambulancias a donde corresponda si amerita. En el tratamiento domiciliario, eso tiene que ser, como se ha explicado también ya, con seguimiento para los casos que ahí están aislados, porque ahí puede resultar una de dos. Que en ese aislamiento domiciliario, la persona que vino incluso sin síntomas, presente sintomatología, entonces hay que hacer un chequeo más detenido, y de acuerdo a eso se orientará. Ahora, recordemos, doctor, para hacer las comparaciones con lo que ya conocemos. Sí. Lo último que tuvimos en materia de salud pública, sí, crisis, o en todo caso una previsión similar, usted era ministro, la gripe H1N1. Así es. A ver. ¿Qué se hizo en ese momento? ¿A cuántos terminó afectándonos? ¿Cuál era el promedio de afectaciones en países similares al nuestro, en la región? Claro, son cuadros similares porque son infecciones respiratorias virales, digamos, y la forma de contagio muy parecidas, ¿no? Diferencias, que siempre las hay, en este caso tiene una particularidad, ataca más a adultos mayores, que como ya se ha visto. Lo complica, lo complica. Sí, pero era otra época del año. Aquí nos llegó en junio, en invierno. En invierno. Empezó la epidemia, no como en este caso diciembre, entrando al invierno o en pleno invierno en China, todo el hemisferio norte, y aquí nos está empezando a llegar que estamos en verano. Ese es un factor, digamos, disuasivo a los virus. Esa vez empezó en México en marzo, se empezó a extender, se extendió todo México, Estados Unidos, Centroamérica y Caribe, y nos llegó en junio. O sea, nos llegó ya en invierno, digamos, ¿no? Los mecanismos que se implementaron fueron similares. Control en los aeropuertos, yo recuerdo que esa vez se adoptó una medida que algunos sectores nos criticaron, que fue cerrar el acceso de vuelos provenientes de México. Esa vez solo de México. Porque México era el foco principal. Con altísimo síntese de mortalidad, además, ¿no? El ministro suspendió el desfile militar. Exactamente. Entonces, se decidió varias cosas. Porque estábamos en junio, los casos ya en julio, dos grandes decisiones se tomaron, aparte de las normales, lo de concentraciones. Y la gran concentración es el 29 de julio, desfile militar, y se tomó la decisión de postergar el desfile. El Ministerio de Defensa lo implementó. También el reinicio de las clases después de las vacaciones de medio año. Y el Ministerio de Educación postergó. Entonces, efectivamente, ahora, como vemos, están adoptando medidas parecidas. En ese sentido es particular. Además, ese tipo de medidas tienen sentido en este periodo, que es el periodo inicial, cuando están llegando casos, para evitar la propagación y que pasemos a una segunda etapa, como ya es lo que está sucediendo en Europa, ¿no es cierto? Cuando se te sale la pasta del tubo, ya no tienes nada que hacer. Realmente es. Y ojo, que Estados Unidos, Italia y los otros países europeos, que tienen mejores sistemas sanitarios, Ya están colapsados. El índice de letalidad está en seis o siete, o sea, el doble de lo que ha sido en China. Este, ¿por qué? Porque tiene una población adulta mayor que pesa más en la sociedad y con comorbilidad. Tienen obesidad, tienen diabetes, tienen hipertensión, que son, como sabemos, factores que reducen la defensa y por eso hacen más vulnerables a las personas. Pregunta, ¿cómo está justamente la situación del sacerdote que nos ha dicho desde ayer que su situación era crítica? Efectivamente, está en Rebagliati, está en una unidad de cuidados intensivos que se preparó especialmente para esto en las últimas semanas y es el primer caso, esperemos que no hayan más casos que tengan que requerir. Lo menciono porque está separado de los otros servicios, no debe haber preocupación de que si esto puede producir contagios, no, está totalmente aislado. Este, lamentablemente es una situación que sigue todavía delicada, es una neumonía que es la complicación más severa. Además, el tipo de neumonía que presenta este tipo de virus no es la neumonía que conocemos, que produce gran secreción, que llena los alvéolos y ese es el problema principal, pero que se cura con antibióticos antiinflamatorios potentes. En este caso es un tipo de neumonía que le llaman intersticial, que ataca el tejido que está entre los alvéolos. Eso inflama y aplasta a los alvéolos pulmonares y no deja respirar. No tenemos antibiótico para eso. El antibiótico no es el mecanismo principal, el mecanismo principal son los respiradores, o sea, oxígeno a presión para que pueda haber respiración. Pero, ¿hasta dónde y cuánto soporta cada persona es bien variable, no es cierto? Esperemos que en este caso se logre recuperar y que no tengamos más casos complicados. Cuando se revisa lo que está pasando en el mundo, Corea es puesto como ejemplo, porque lo contuvo rápidamente y cuando se hace el análisis todos coinciden en destacar. O sea, ¿por qué Corea lo logró contener rápidamente? Dicen, por la gran cantidad de pruebas para descarte del coronavirus que se hizo. Por poner una cifra comparativa, dice, mientras en Estados Unidos, que empezaron más o menos al mismo tiempo, se hacían 10.000 pruebas en una semana, en Corea del Sur se hacían 150.000. Identificar rápidamente quiénes eran para aislarlos o tratarlos fue la clave. ¿Podríamos hacer algo similar acá? Probablemente esa es una realidad para Corea del Sur, que tiene un sistema sanitario excelente, según conocemos, y tienen esa capacidad de respuesta. Lamentablemente nosotros no tenemos la capacidad de respuesta. Porque, por ejemplo, Corea produce insumos, produce fármacos. Perú no produce, uno recibe. Para las pruebas, por ejemplo, acá el INS recibe los insumos de la Organización Mundial de la Salud. No tenemos cómo producir. E-Salud ha ofrecido también disponer de ocho laboratorios a nivel nacional para apoyar al Instituto Nacional de Salud. ¿Y les van a hacer caso? Se requieren dos cosas de ahí. Uno, la capacitación, que eso no debería ser complicado. Y dos, los insumos. O sea, en la medida que se amplíen los insumos. ¿Cómo lo están ofreciendo, doctor, un laboratorio internacional? Tenemos entendido que hasta dos que ya tienen certificación de la FDA, la Agencia Federal de los Estados Unidos para los medicamentos y la salud. Y lo están ofreciendo no para la venta, lo están ofreciendo como donación a nuestro país. Vamos a ver si podríamos acelerar ese. Sería excelente. Si es que hay donación, eso refuerza las capacidades para diagnóstico y sería muy positivo, sin duda. Porque el presidente ha dicho que son 24 casos de 900 pruebas, pero 900 pruebas es muy poquito. Estamos hablando de cuántas pruebas se ha hablado en Estados Unidos, 10.000 diarias. Nosotros no llevamos ni a 100. A 1.000. A 1.000 diarias. En más de 10 días. Sí, pues, pero no es porque nos falta... No, 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 no llevamos ni a 100 diarias. Ah, sí, claro. No, ni a 100 diarias, sí, no. Pero no es porque nos falte capacidad, porque aquí tenemos los laboratorios, el Instituto de la Ciudad de Salud son excelentes. Bueno, claro. Nos faltan los reactivos, que no los producimos. Recuerdas personal y me imagino que infraestructura. O sea, no es lo mismo hacer 40 pruebas diarias a tener que hacer 400 de un día por dos. Revisamos con su respuesta, doctor. Cómo no. Y a los que nos siguen con atención, porque hay preocupación, por supuesto, sobre este tema, los invitamos mañana. Ah, Cuidando tu Salud desde las 11 y media. Así es, el doctor doctor Elmer Huerta. Tres y media. Tres horas y media. Ya regresamos luego de los titulares.